Hey que mundo fit como están? Espero que se encuentren supremamente bien aquí ya estamos caminando dirigiéndonos hacia el gym hoy vamos a hacer una rutina de espalda y hombro y se las vamos a mostrar a cada uno de ustedes con algunos tipsitos que estoy aplicando actualmente en mis rutinas de entrenamiento, para que ustedes también aumenten la intensidad en cada uno de sus entrenos y saquen el 100% y rindan muchísimo mejor también estoy probando esta nueva adquisición la GoPro 7 vamos a ver como nos va y bueno este va a ser el video del día de hoy y listo ya llegamos al gym, entonces la rutina de hoy es de espalda con hombro yo estoy destruyendo la rutina semanal así, lunes hago pectorales bices y tríceps, el martes hago pierna completa y el miércoles espalda con trapecio obviamente y hombros, entonces a los 3 primeros días ya he hecho todos los músculos, es lo que me da una frecuencia para entrenar los músculos dos veces por semana, porque lo que es el jueves repito el día lunes, el viernes repito el día martes y hoy que es sábado, que estamos haciendo la grabación de este video repito el día miércoles, entonces es una frecuencia de entrenamiento 2, que según la evidencia científica es la frecuencia ideal donde los músculos van a tener un suficiente descanso y un suficiente estímulo adicionalmente que permite tener una sobrecarga progresiva en los músculos entonces hoy vamos a empezar siempre que llego al gimnasio y me gusta calentar, me gusta mucho saltar la cuerda, entonces yo tengo mi lacito, salto la cuerda por unos 8 minutos me gusta hacer alguna dominada, de pronto unas elevaciones de piernas para activar el abdomen, lumbares bueno, hago mucha activación muscular antes de empezar a entrenar ya cuando hay algo de sudoración, ya empiezo lo que es la rutina la rutina como la hago, yo digamos cada ejercicio que voy haciendo independientemente del músculo, me gusta hacer unas series de aproximación que con esta serie voy tanteando los pesos hasta llegar a un peso adecuado donde los músculos experimenten suficiente tensión muscular recordemos que los músculos ponen esa la tensión entonces hay que entrenar con un peso que produzca suficiente tensión a los músculos para así promover la hipertrofia muscular bueno, vamos a empezar el entrenamiento y vamos a iniciar saltando la cuerda, ¿listo? vamos a empezar con dominadas, ¿listo? a mí siempre me gusta empezar con dominadas porque me parece que es un ejercicio donde vale la pena tener los niveles energéticos adecuados para hacerlo de buena forma hay personas que de pronto todavía no puedan hacer dominadas porque de pronto no tengan la fuerza suficiente para levantar el peso que usa su propio cuerpo hay una forma muy efectiva que se me olvidó incluirlo en el video que hice sobre cómo hacer dominadas pero se las voy a dar la primera, pueden usar un banco plano y ayudarse con los pies en el momento que van a hacer la dominada y hacen una fase excéntrica de esta forma todos los movimientos tienen una fase concéntrica y una fase excéntrica aquí nos estamos enfocándose en la fase excéntrica, es decir, en la fase del descenso donde vamos a eliminar la mitad del recorrido que es la fase concéntrica y vamos a saltar y en la bajada vamos a tratar de caer lo más suave posible esta es una muy buena forma de iniciar a ser dominadas luego ya con el tiempo y cuando ya tu cerebro activa de forma adecuada todas las fibras musculares que se requieren para levantar tu propio peso ya haces muy bien la concéntrica aquí vamos a hacer 4 series de 15 a 20 repeticiones o al fallo el segundo ejercicio que vamos a hacer es remo, vamos a usar la máquina yo no soy de mucha máquina, a mí me gustan más los movimientos libres preferiblemente barras o mancuernas pero realmente estoy enfocado en darle mucho detalle a la espalda y a veces, en casos muy particulares, es más eficiente usar máquinas que los mismos ejercicios compuestos recordemos que los ejercicios compuestos requieren de mucha musculatura para hacer el movimiento en este caso en específico, no vamos a usar tantas musculaturas sino que se va a aislar y ese es el beneficio que tienen las máquinas por eso es que muchos culturistas para darle detalles o cinceladas a su cuerpo pues usan máquinas en vez de compuestos en este caso vamos a usar el remo en máquina y vamos a hacer una serie ascendente y luego una descendente ya les voy a explicar como, esto le llamo un drop set primero vamos a empezar subiéndole de peso a cada serie le vamos a subir de peso y vamos a llegar a un punto donde ya la tensión sea muy elevada que no podamos hacer muchas repeticiones desde ese punto empezamos a bajarle peso y ese va a ser el drop set la serie descendente ¡Suscríbete al canal! ya llegamos al punto donde los músculos están experimentando mucha tensión debido a que le subimos de forma ascendente el peso entonces una drop set lo que hace es que experimentamos el fallo con ese peso estamos aquí hablando ya de 5 discos de 10 kilos experimentamos el fallo con 5 le quitamos un disco, osea le quitamos 10 ya acabamos con 40 experimentamos el fallo con 40 kilos le quitamos, experimentamos el fallo con 30 le quitamos y luego experimentamos el fallo con 20 este que fue nuestro peso inicial esto es un drop set ¡Suscríbete al canal! 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 listo vamos con el tercer ejercicio vamos a hacer unas dominadas con polea pero vamos a hacer una variación y es individualizar la retracción de las escápulas primero lo hacemos con el brazo derecho luego hacemos con el brazo izquierdo esa es una es una forma óptima de individualizar la activación de cada parte de la espalda entonces vamos a empezar con el dorsal ancho del lado derecho luego con el dorsal ancho del lado izquierdo hacemos 4 series entre 12 a 15 repeticiones el cuarto y último ejercicio para nuestra rutina de espalda del día de hoy son dominadas, agarra supino y estrecho es una forma de activar muchísimo también el dorsal ancho y también va a tener alguna participación los bíceps pero recordemos que al principio los inhibimos entonces realmente en este movimiento la activación va a recibir en gran parte toda la musculatura de la espalda el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un poco más específico para el trabajo de los trapecios vamos a hacerlo en las poleas y les quiero dar una recomendación miren, el músculo de los trapecios viene de esta forma es una forma como más diagonal entonces muchas personas hacen el trapecio de forma muy vertical cuando realmente es diagonal entonces lo ideal es que podamos coger un ángulo que esté más cómodo en nuestra posición anatómica y en esta caducenía en las poleas entonces las poleas las cogemos de forma diagonal y contraemos el trapecio vamos a hacer el ejemplo ya en el ejercicio como tal con el siguiente ejercicio vamos final a lo que es la rutina como tal de espalda porque el trapecio también es parte de los músculos de la espalda y el siguiente ejercicio que vamos a hacer es paso granjero aunque no lo parezca es el ejercicio más eficiente que hay para estimular los trapecios y también la parte abdominal entonces vamos a coger unas mancuernas pesadas y lo que vamos a hacer es trasladarlas de un sitio a otro y nos devolvemos así sucesivamente hacemos 6 series ¿cuál es la idea? de dejar caer las mancuernas en una posición un poco relajada se puede decir y caminamos en el momento que caminamos toda la musculatura el abdomen se va a activar para poder dar estabilidad y el trapecio se va a activar muchísimo también para poder soportar el peso que hay a través de las mancuernas vamos a hacer el ejemplo ya en el ejercicio como tal bueno y ahora terminamos de hacer espalda ahora nos vamos a dirigir a activar la musculatura de los deltoides los hombros vamos a hacer los vuelos a mi me gusta hacer lo que ya la ciencia ha dicho que es lo mejor entonces vamos a hacer vuelos con mancuernas y para finalizar vamos a hacer un trabajo un poco más aislado en la máquina smith empezamos con los vuelos bueno y como vamos a hacer deltoides a los tatauros a los brutos vamos a embrutecerlo papi voy a coger unas mancuernas pesadísimas vamos a hacer con estas mancuernas súper súper pesadas un entrenamiento brutal vamos a añadir un poco de estrés metabólico con estas mancornas livianitas ya hablando en serio y es igual de eficiente de hecho los deltoides no necesariamente hay que someterlos a mucha carga todos los músculos responden muy bien a la sobrecarga progresiva pero uno los puede sobrecargar de forma progresiva de diferentes maneras ya sea añadiendo más carga, añadiendo algunas series de más o añadiendo más repeticiones o también haciendo variables de la hipertrofia como la que vamos a hacer en los vuelos laterales con mancuernas en este ejercicio con estas mancuernas livianas vamos a añadir un poquitico más de estrés metabólico a la rutina de hombros entonces vamos a hacer un isométrico listo combinado con repeticiones ascendentes entonces empezamos vuelos laterales sostenemos aquí y hacemos una sostenemos una luego una dos sostenemos el isométrico una dos le damos la oportunidad al otro brazo luego una dos tres muy bien una dos tres tres muy bien una dos tres cuatro una dos cuatro una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco ¡Uy! una dos tres cuatro cinco seis una dos tres cuatro cinco seis bajamos hasta ahí siento que puedo hacer una séptima pero realmente está insoportable y la idea no es aniquilar el músculo, activarlo, estimularlo listo entonces, estas repeticiones hacemos cuatro series pero de la forma en la que lo estamos haciendo aquí bueno el siguiente ejercicio son unas elevaciones como en cuerna pero el agarre va a ser neutro, listo, para activar la parte anterior de los deltoides, aquí ya aumentamos un poco más el peso, es decir, aquí hay más predominancia en cuanto a la tensión mecánica y vamos a hacer cuatro series entre 8 a 12 repeticiones. bueno el tercer ejercicio ya para atacar la parte posterior de los deltoides, vamos a hacerlo con una sola mancuerna y vamos a hacer lo que sería una elevación digamos de tipo vuelo de pájaro pero lo vamos a hacer de una forma individual, hacerlo de una forma individual también estimula muchísimo el trabajo abdominal ya que el cuerpo va a querer estabilizarlo, porque el cuerpo va a querer estabilizarlo. porque hay peso en solamente una parte de nuestro cuerpo, entonces vamos a hacer abdominales y al mismo tiempo vamos a hacer deltoides. el cuarto ejercicio que vamos a hacer para deltoides va a ser press militar con la asistencia de la máquina smith, vamos a hacerla tanto por delante como por detrás pero vamos a tener en consideración algunas variables, listo, entonces empezamos primero con la parte anterior de los hombros, vamos a meterle poco peso a pesar de que la vamos a hacer con la asistencia del smith pues vamos a tantear a ver cuánta carga podemos soportar aquí sin dañar la técnica y sin irnos a lesionar que eso es lo más importante. bueno aquí ya vamos a hacer press militar pero ya atacando un poco más la parte posterior de los deltoides, es decir vamos a hacerlo tras nuca pero no tras nuca colocando una sobrecarga sobre la articulación del hombro no. vamos a llevarla hasta la mitad de la cabeza más o menos y de ahí subimos. este ejercicio ha sido muy difamado porque si pone una ley de sobrecarga sobre los hombros pero para serles sinceros a mí me ha funcionado muy bien yo nunca he tenido una lesión de hombro. entonces ¿cuál es el consejo? de que todos los ejercicios te pueden lesionar, cualquier ejercicio te puede lesionar siempre y cuando se haga con la técnica inadecuada. tú te puedes lesionar sentándote en el baño si te sientas mal. esto mismo sucede con los ejercicios. este ejercicio te puede lesionar si tú te pones a meterle mucho peso o empiezas a sobrecargar mucho el hombro pero si lo haces con mucha técnica con muy buena conciencia muscular vas a sentir. este ejercicio activa muchísimo los deltoites entonces me parece que es un ejercicio que se puede incluir. no priorizarnos en él porque sé que hay ejercicios un poco más eficientes por ejemplo el face pull pero este también puedes incluirlo. la idea no es volverlo un ejercicio intocable solamente hacerlo con la técnica adecuada. bueno y terminamos la rutina del día de hoy vamos a caminar un poquito. vamos a caminar un poquito y vamos a comer. hoy es sábado y he sido muy juicioso con la dieta en la semana entonces fuimos a dar una leve escapada de la dieta. entonces aquí venden unas hamburguesas que se las puedo mostrar. son unas hamburguesas muy artesanales el pan es especial también le meten mucha carne como proteínas vegetales y no me parece que sea una hamburguesa tan insaludable y me va a dar ese antojo. recuerda que los los músculos o más bien tu cuerpo trata muy diferente a los alimentos que tú le des después del entrenamiento entonces a veces un dulcecito después del entrenamiento no cae mal. una comidita salida de la dieta pronto una hamburguesa una pizza después del entrenamiento no cae tan mal. carne a la llanera un cambio de planes íbamos pasando por acá a carne a la llanera y entonces vamos a comer carne a la llanera en vez de hamburguesa. entrenamiento que nos vamos a meter el día de hoy y aquí ya he finalizado al video del día de hoy espero les guste y compartan la rutina si creen que les es útil para alguien más comenten también que rutina quiere que les haga o les estructure aquí o de qué tema quieren que hablemos. nos ayuden a estructurar y a mejorar la información que quiero darles en este canal. mi nombre es César Augusta Echeverry mejor conocido como César The Fit y nos vemos en otra ocasión esto es puro fitos. mi nombre es César Augusta Echeverry mejor conocido como César The Fit y nos vemos en esta ocasión. está listo y nos vemos en esta ocasión. sonidos. los niños. los niños. los niños. Gracias.